vale 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 muchos muchos me lo estaba pidiendo hasta me estaba amenazando que trajera la segunda parte de probando dulces de marruecos ya me está mirando mal la vecina y creo que quiere problemas y como recibió muchísimo apoyo por supuesto os traigo la segunda parte así que espero que le deis está también muchísimo apoyo espero que la disfrute y aquí está bueno pasemos a otras dos patatas que son later chips que por aquí os iré dejando la imagen que hice cuando fui a la tienda a comprarla vale que había un montón o sea había de todos los tipos de todos colores pero paso a comprarme todas y he comprado las más interesantes las otras eran o de sal o de ketchup o de tomate vale que pesado total que estas son de de que va que va vale aquí está esta es de que va sabor a quedar y esta es paprika supongo que es esto que hay aquí no no sé ni yo y nada vamos a por primero la de paprika y después la que va me quita la patática primo y aquí está si sabe si sabe un está un poco picante está un poco picante pero me gusta sabor y esta la de que va ahí ahí eh no sabe lo que viene siendo a ver tampoco sabe lo que viene siendo un kebab en una parraca pero un poco el aroma y el sabor lo he notado de mamá me ha venido el bustillo y de que va pues vamos ahora con otras galletas vale que son oreo si aquí también venden oreos aquí está una oreo o sea tipo marca hacendado aquí está ello no voy a abrir nada porque son oreos ya sabes son oreo 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 falsa sabes que que queréis esperar de eso y aquí tengo las oreo que también se vende aquí oreo o sea pero por verdadera sabes y mira parecen igual pero no mira son una oreo normal pero con una capa de chocolate sabes poco más no la nueva no va a probar porque qué más esperar de oreo seguro que todo la vez probado lo que estáis en españa y tal y esto lo mismo sabes mira una oreo blanca una obra normal con una capa blanca vamos con esta que dice merendina o sea está al revés merendina y he traído en este caso la mini aquí lo pueden merendina me merezco aquí lo pone vale merendina mini y mira la marca o sea total veis aquí pimo o sea bimbo marca hacendado total pero bueno vamos a verlo aquí está vale qué buena tío es como muy esponjosa muy esponjosa y buenísima buenísima y después a la merendina lo que ha pasado es que la salió una competencia vale que es llenova decirme qué diferencia veis merendina aquí y llenova o sea réplica total esta se llama jolai vale es un corazón es que no está creo que lanza con este año porque no nunca ha probado es un bollo creo bueno un bollo magdalena creo que es un bollo o un corazón no no sé genial mira cómo viene pero bueno mira que está el bollo está buena como se ha cogido una magdalena y le han puesto chocolate por alrededor poco más pero está bastante bueno está bastante bueno vale vamos con los últimos dos dulces que después iremos a por las bebidas esta es marca kinder delis marca kinder delis me quise en letras árabes vale y bueno bueno esto una una pastilla de kinder poco más aquí está vale o sea viene en perfecto estado esto sí que se nota que es caliente qué buena tío mira punto tiene crema blanca crema blanca pero bueno está buenísima y ahora otra marca oreo la tendría que haber puesto con las otras pero bueno está milka milka oreo o sea al final vayas al país que vayas lo habéis visto es otro continente otro país marruecos y siga habiendo oreo milka hoy perdón oreo milka de todo o sea las marcas está flipas son internacionales que flipas están a cualquier parte del mundo y aquí está vale ha venido un poco como derretida pero bueno no pasa nada bueno hoy buenísima tío tiene el oreo dentro ahí guau buenísimo finalizamos con todos los dulces y ahora os traigo las bebidas con gas aquí obviamente también se vende la coca cola también se vende la coca cola vale aquí abajo lo pone bueno aquí arriba lo ponen árabe para que veáis que las marcas al fin y al cabo son todas internacionales pero bueno que queréis que que prueba la coca cola es una coca cola hombre no es como estaba en una coca cola no falta y ahora os enseñaré la falta y la coca cola de este país o sea sólo está en este país una gran competencia que tienen os presenta a hawai tropical hawai y poms aquí poms y bueno vamos a empezar por la hawai vale escucha escucha oh shit vale que la voy a echar en mi copica aquí yo en mis tiempos mozos vale también jugaba y aquí está es como tiene un color a fanta buenísima tío me encanta mira aquí puedes ver tiene tiene naranja coco y demás y bueno aquí tenemos poms que es manzana con gas vosotros diréis que manzana con gas y si hacerme caso que está bueno ahora a ver oh shit oh mira aquí está tiene un color al té que tenemos aquí este y bueno esta tiene más gas eh lo admito esta tiene tiene más gas se nota más el gas pero la otra se nota más la fruta el sabor si eres más de gas te aconsejo poms si eres más de fruta pues te aconsejo la hawai es que yo me quedo con la poms mil veces y bueno pues hasta aquí el video de hoy de verdad espero que os haya gustado muchísimo pegarle un buen like suscribiros así que yo aquí me despido adiós dos cero cero nueve siendo solo un crío plantando la semilla de lo recogío escribiendo al frío solo bajo el flexo ellos jugaban al fútbol yo jugaba con versos nada más intenso que sentirse vivo solo con papel y pilo te he buscado un objetivo siempre me sentí perdido aquí nada conseguí hacerme feliz pero sigo en el camino que yo elegí solo quiero